Bueno, entonces, como les estaba diciendo, ¿verdad? El último día vimos la definición de valores que dijimos que son a todas aquellas cualidades y lineamientos, ¿verdad? Que nos indican a nosotros, ¿verdad? Cómo debe ser nuestro comportamiento dentro de la sociedad, igual dentro de nuestra familia. Entonces, estos nos colocan límites, ¿verdad? Que es bueno y que no. Y entre ellos, entonces, vimos el valor del respeto. Entonces, ahorita yo les voy a compartir un link. Y ya saben ustedes, ¿verdad? Entran a él y van a encontrar este ejercicio, que es el respeto. Entonces, aquí vamos a encontrar 10 situaciones. En estas, por favor, vamos a señalar, ahí sí que solo haciendo clic, ¿verdad? Las situaciones en las cuales se da el respeto. En segundo punto, vamos a escoger acá los valores, los valores. Recuérdense que lo contrario de valores son los antivalores. Entonces, aquí tenemos que escoger los valores, que son los que nos ayudan a fortalecer el respeto. Y luego, ¿verdad? Y luego que los escogistes los van a buscar aquí en la sopa de letras. Por ejemplo, vean, la palabra solidaridad, el valor de la solidaridad. Y vean aquí, solidaridad. solidaridad. Entonces, ya cuando hayan terminado, ya saben que le dan terminado. Tendría que aparecerles esta ventanilla, vean. Comprobar mis respuestas. Y tendría que aparecerles la calificación. ¿Sí? Entonces, necesito la captura de esta calificación, por favor, el día de hoy. Entonces, déjenme decirles, ¿verdad? Para resumirse. Entonces, como hoy, pues nos alargamos un poco con el ejercicio de comunicación y lenguaje. Pero ya les indiqué, entonces, que ya lo terminaron, no me lo tienen que enviar, por favor. El día de mañana, vamos a estar compartiendo las respuestas en clase. Una. Y dos, con este ejercicio de impromptuidad de desarrollo, este estime, tienen que enviar, por favor, la captura de la calificación. Porque se recuerdan, ¿verdad? Que ya ahorita, pues, ya publicaron la nota de que ya no se va a estar recibiendo tareas atrasadas. Entonces, estemos atentos. Cada día tienen que estar entregando lo que se les pide. Ya no otro día, ni pasado, ni nada. ¿Sí?